La abuela no les iba a subir nada este mes de noviembre porque ya saben que eso de la vejez no es lindo Y pues la artritis, ay Dios mío me ha traído los dedos mis ángeles que para qué les platico Me cuesta trabajo escribir pero no podía dejarlos sin absolutamente nada Así que vamos a ver cómo me les va a ir lo que nos resta de noviembre y de aquí hasta el primero de diciembre mis ángeles Y no, no se preocupen ya desde mañana ya comienzo a subirles diciembre para no quedarles mal Porque con eso de que voy a paso de tortuga con el tema de la mano pero bueno vamos a ver Bueno mis angelitos pues a estas alturas yo creo que ya se dieron cuenta que va a ser un mes un poquito complicado para ustedes Complicado en los asuntos del corazón, en los asuntos emocionales, en ese preguntarse si están donde deben estar Si tal vez deberían de estar en otro lugar, si la persona que está a su lado los ama, si viven aún en casa de sus padres Si sus padres prefieren al resto de sus hermanos, no sé, en noviembre va a ser un mes un poquito complicado Sin embargo mis ángeles estas cosas no se las tomen demasiado en serio Es cuestión de las estrellitas que lo que están haciendo es anunciándonos que vamos a tener muchos cambios para el 2022 Y de alguna manera ustedes comienzan a habituarse a esos cambios Hay muchas decisiones que no tomaron en el 2021 que ustedes sabían que tenían que tomar Y las han ido aplazando por una cosa o por otra Pues bueno mis ángeles creo que aquí ya la necesidad va a ser de ustedes de hacer cambios De rodearse no solamente de personas con las que ustedes se sienten queridos y apoyados Sino de personas positivas ¿Por qué? Porque Tauro ahora sí que está sintiendo la necesidad imperiosa de hacer cambios ¿Por qué son estos cambios? Porque para Tauro pues siente que el 2021 no hizo nada Que atrasó su vida de alguna manera y esa inactividad o el dejar de hacer cosas que le gustaba hacer Pues lo llevó a ver cuáles eran las cosas que le gustaría hacer o aquellas cosas Que siente Tauro en un momento dado que necesita para continuar ¿Ha sido esto malo? No Y digo no porque el darnos cuenta de cuáles son las cosas que necesitamos para seguir adelante O para ser felices jamás va a ser malo mis ángeles El problema aquí es que al momento de hacer el reacomodo para poder hacernos de esas cosas que necesitamos O bien para lograr tener esas situaciones que nosotros consideramos buenas para nosotros Pues muchas veces tenemos que mover personas, situaciones y en ocasiones también muchos objetos Nuestra economía es un mover todo en nuestra vida y esto no resulta fácil Por otro lado muchos Tauros también este mes van a sentirse solos Van a tener esa sensación de soledad aún los que están acompañados Para que no se les haga raro que de repente estén chipis Ah bueno, chipis es algo así como chiquiones Como pensativos de que hay nadie me quiere, etc, etc Ángeles como caprichositos de niños Esto yo diría que va a ser normal mis angelitos Son las estrellitas los que me los van a poner un poquito melancólicos Pero no se preocupen que esto va a pasar y van a estar más puestos que un calcetín Entrando diciembre Simple y sencillamente como siempre les digo No hay que suponer nada Si tenemos alguna duda lo preguntamos directamente Pero nada de estar pensando Ay es que están hablando de mí Ay es que no me quieren Ay no es que últimamente están tan distantes No, 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 no Esto es una cuestión de las estrellitas Tú vas a estar súper bien el mes que viene Y esto que les queda en noviembre Más que estar melancólicos o pensativos Vamos a ponernos románticos mis ángeles Si ya tienen pareja pues vamos a aprovechar Hay que decir más te quiero Más gracias por estar en mi vida Más te necesito Y van a ver cómo esas ideas se les van a salir de la mente en un dos por tres Así que ánimo y paciencia con la familia mis angelitos Mucha paciencia En el trabajo y en los temas económicos Pues yo diría que si bien es cierto que no te va a sobrar el dinero Pues tampoco no es que te vaya a hacer falta tampoco Porque tú estás decidido a hacer muy bien tus cuentas Y a cambiar algunas cosas dentro de la economía familiar Por supuesto que esto no les va a encantar a tus familiares O bien a tu pareja en el caso de que estés casado Pero estás tomando una buena decisión Hace unos momentos le decía otro de los signos Creo que fue a Leo Que de nada nos sirve invertir demasiado en cosas que no necesitamos Porque el próximo año va a ser un poquito difícil Y el dinero va a estar mejor en el banco para cualquier eventualidad O bien si de repente se nos atora un poquito la carreta Pues por ahí tenemos nosotros nuestro guardadito Muchos de nosotros compramos constantemente zapato, ropa Cosas que no necesitamos Y después nos damos cuenta ya que las tenemos en casa Que no nos las hemos puesto y ya pasaron no sé Dos, tres, cuatro meses Pasamos por algunos problemas económicos Ahí tenemos nuestra ropa, nuestros zapatitos que nunca nos pusimos Y tuvimos que conseguir dinero prestado para salir de problemas Así es que yo creo que si te decides ahorrar un poquito O a manejar mejor la economía del hogar Pues yo creo que va a ser muy bueno No solamente para ti, también para la familia Cuando no debemos dinero, cuando tenemos nuestras facturas pagadas a tiempo Nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos Y eso de alguna manera hace que estemos tranquilos en nuestra casa Que haya mucho menos peleas Así que si quieres guardar dineritos, si quieres economizar Si quieres agarrar y estudiar a fondo los gastos que estás haciendo con tu familia O con tu pareja si eres casado o casada Creo que es una muy buena decisión Mantenernos alerta en todo lo que tenga que ver con dinero este mes Y el que viene es vital mis angelitos Aunque bueno, también en tu trabajo No va a ser un mes en el que te tengas que preocupar de más Digamos que va a ser un mes bastante tranquilo Sin embargo no quiere decir que te puedas relajar Acuérdate que camarón que se duerme se lo lleva la corriente Ciertamente vas a tener todo lo que te resta de noviembre Y el mes que viene pues bastante tranquilos Para ti ahora sí que vas a estar recogiendo los frutos de tu trabajo Pero esto no quiere decir que te relajes encima de los éxitos que ya tuviste Hay que tratar de hacer lo posible por cerrar muy bien este año Y por comenzar con el pie derecho el 2022 Y qué mejor si no me dejas pendientes de este año Para arrastrarlos al que viene Si te vas a llevar algo al próximo año Que sean esos proyectos que no lograste llevar a cabo este año 2021 Por supuesto si tú ves que tienen futuro Si no tal vez sea tiempo de cambiar algunos de tus proyectos Por otros que sean más prácticos y sobre todo más redituables Lo que te resta de noviembre y principios de diciembre Vas a tener la oportunidad de hablar de todo aquello que no te gusta dentro de tu trabajo O cuáles son las cosas que tú crees que podrían llevar a cabo Para mejorar como empresa O bien, por qué no, las relaciones con los compañeros Y esto va a ser así ¿Por qué? Porque Tauro va a gozar de credibilidad Y sin duda esto vaya que lo vas a tener que aprovechar A tratar de sacar el mayor partido que puedas De esa credibilidad que vas a estar teniendo con tus compañeros de trabajo y con tus jefes Aunque cuidado aquí que si tú no estás preparado para más responsabilidades O no las quieres Eso hay que dejarlo muy claro con tus jefes Para que no resulte que el hecho de que brilles O que seas precavido O que estés teniendo muy buenas ideas Sirve para que te den más responsabilidades Pero con tu mismo sueldo Si te van a dar más responsabilidades Pues entonces tendrías que negociar el que te paguen un poco más De otra manera pues Tauro No te me involucres más de lo necesario Aunque claro está que pues si tomamos en cuenta que ya estamos cerrando el año También debes estar preparado para adaptarte a algunos cambios que puedan hacer dentro de tu empresa Ya sea que sean por temporada O porque sean cambios permanentes que vayan a hacer tus jefes Porque estén haciendo cambios en el modo de trabajar Aquí la recomendación es que mantengas la calma Te vas a tener que adaptar ciertamente Esto a lo mejor no te va a causar mucha gracia Sin embargo Tauro te recuerdo que a ti no te gustan los cambios que no tienes ya mentalizados A Tauro no le gustan las sorpresas ni tampoco los cambios bruscos A Tauro le gusta estudiar muy bien su terrenito Pensar qué es lo que podría hacer si hubiera ese cambio Y prepararse mentalmente Sin embargo lo que te resta de noviembre y parte de diciembre Lo más seguro es que no tengas tiempo De asimilar estos cambios Pero no te preocupes que te vas a adaptar rápidamente Simple y sencillamente Trata de no demostrar la incomodidad Acuérdate que en el trabajo lamentablemente Si tenemos jefes tenemos que adaptarnos Nos gusten o no los cambios Digo, como siempre les digo en este canal Pues si nos pagan No es precisamente porque vamos a jugar El trabajo es difícil Y precisamente por eso se nos paga un sueldo Así que Tauro agarra aire tranquilo Que al final vas a ver que el cambio será para bien Y de esto ya hemos venido hablando Así que no te preocupes que todo va a ir muy bien Por otro lado, si tienes algún tipo de retraso Acuérdate de lo que siempre decimos aquí también Cuando hay algún tipo de retraso O cuando algo no se nos da Es por algo Tómalo por ese lado De que a lo mejor te puede llegar a pasar algo O tal vez no es el momento Así que no me forces situaciones Nos vamos tranquilos Nos vamos al paso que nos lleve la vida Sin presionar Vamos a tratar de entender Que cada retraso Probablemente nos está salvando de algo Y en lugar de enojarnos O de quejarnos Porque nada nos sale bien Mejor vamos a aprovechar ese tiempo Para volver a revisar las cosas Que estamos haciendo Para checar si no será que a nosotros Algo nos va a salir mal Porque no está del todo bien Lo que estamos haciendo Y ese tiempo de espera Vamos a aprovecharlo Para volver a checar esos proyectos Que se nos están aplazando O bien la salida O la firma O la venta Vamos a tomarnos las cosas con calma Que créanme mis ángeles Que me les va a ir bien Pero hay que tener paciencia Y no tratar de forzar ninguna situación Entonces ya lo sabes Vamos a mantener la calma Y cualquier situación Del trabajo O que tenga que ver Con temas económicos Hay que analizarla muy bien Antes de tomar decisiones Y en cuanto a ascensos O que de repente Pues estés pensando En que puede llegar Alguna promoción Para esto Si tal vez Tauro Se me tenga que esperar un poquito Pero no quiere decir Que no se vayan a dar Esos sueños Que traes el mente Simplemente se están Postergando un poquito ¿Para qué? Pues para tu bien Tal vez no estás listo O bueno La explicación más normal Sería que estamos cerrando el año Y la mayoría De los ascensos La mayoría del reparto De responsabilidades Etcétera Pues van a arrancar Entrando enero 2022 Así que paciencia Que al final Todo va a salir muy bien Para ti Y bueno También en el trabajo Después del día 20 22 Más o menos Aquí hay que tener Mucho cuidado Con los cambios De humor Puede ser que algún Compañerito Te saque de tus casillas Con algún comentario O alguna acción Que tenga Que no te agrade A ti Aquí te recuerdo Tauro Que en el trabajo Jamás hay que discutir Ni pelear Cualquier cosa Cualquier cosa Que queramos discutir O pelear Tiene que ser Fuera de la oficina Y en privado Con la persona Esto de alguna manera Nos ayuda a protegernos De que pueda haber Algún problema mayor O bien que la persona Se haga la víctima Y esto te pueda llegar A perjudicar Créeme que esto Pasa mucho Aparte de que Cuando una persona Le grita a otra En el trabajo Sin importar Que fue lo que hizo La persona La que le gritaron La persona Que fue y gritó La que perdió La calma Esa es la que va a quedar Como la persona Malvada La persona revoltosa Esa persona Que le gusta Hacer problemas En todos lados Aunque esto No sea cierto Así es de que Por favor Lo que te resta De noviembre Vamos a evitar Enojarnos Sobre todo Dentro de nuestro trabajo Tómate las cosas Con calma Con filosofía Y pues ahora sí Que en lugar De estar discutiendo Trata de poner Todo en orden En tu trabajo Trata de ver Qué es lo que Puedes hacer Para salir un poquito De las rutinas Trata de concluir Esos proyectos Que ya tienes Iniciados Para que le des Un buen cierre A este año No tienes mucho De qué preocuparte Créeme En realidad Si analizas Lo que va de noviembre Pues has sido Tranquilo Con los problemas Pues que ya tienes En la actualidad Pero no se te han presentado Nuevos problemas Y créeme Que así va a terminar El mes Sin muchas complicaciones De qué va a depender Que tengas un buen mes De tu actitud Mantente positivo Mantente juicioso Como tú eres Estudiando todas las cosas Que vayas a hacer Y créeme Que el mes Va a ser buenísimo Para ti Bueno Lo que te resta De noviembre Porque pues ya estamos En la segunda quincena Y ahora sí Que ya es tiempo De meter el acelerador Lo que se queda En el 2021 Pues caramba Qué pena Ya hay que darle El adiós Y vamos a recibir Todo lo que te espera En el 2022 Con alegría Porque si bien es cierto Que no vamos a tener Un super año En lo económico También es cierto Que para ti Vienen muchos Reencuentros agradables Viene el conocer Personas nuevas Que van a entrar A tu vida Vienen muchas cosas Lindas Pero de eso Ya hablaremos En el video De diciembre 2022 Y bueno En cuestión De los amigos Tauro Mucho cuidado Con lo que platicas Con tus amistades Esas cosas Que sean muy privadas Esas situaciones Familiares Que tú sepas Que en un momento dado Se pueden usar En tu contra Mucho cuidado Con comentarlas De preferencia Yo te sugiero Que todo lo que sean Cosas muy delicadas No se las platiques Ni siquiera Tus mejores amigos Yo aquí se los digo Con mucha frecuencia Hay muchas personas Que pueden ser Muy amigos De nosotros En este momento Y que mañana O pasado Pueda pasar Alguna situación Que haga Que nos distanciemos De las personas Y que terminemos Bastante mal Y que va a suceder Ese amigo O amiga Se podría convertir En un enemigo Poderoso Porque nosotros Le dimos Ese poder Contándole cosas Que tal vez Nos tuvimos Que haber reservado Las cosas Que sean privadas Deben de quedar Privadas Para ti Y si las vas A comentar Que sea dentro De tu familia Pero jamás Fuera de tu familia Esto es Porque la energía De este mes Lo que nos queda Al menos Pues va de eso Vamos a estar Desilusionándonos De algunas personas Hay algunas personas Que nos van a fallar Y Tauro Es muy leal A Tauro Le gustan Las cosas Simples Y dichas A la cara No le gustan Las personas Que ocultan Cosas Odian Que una persona Le dé vueltas A algo Para ocultar Una verdad Y yo creo Que Pues si tienes Algunas de tus Amistades Muy idealizadas Y tal vez Algunas de esas Amistades Se queden En este 2022 Más que ponerte Triste Pues como siempre Les digo En este canal Hay que agradecer Que se muestran Esas personas Para no seguir Considerándolas Amigos O amigas Porque eso De dormir Con el enemigo No es buena idea Así que Entre menos Cositas No sepan Por lo menos Cosas delicadas O vergonzosas Pues mejor Mis ángeles Digo Por aquello De que se vayan A volver enemistades Mejor mis ángeles Vamos a controlar Todo lo que les decimos Y bueno Con la familia También puede haber Algunas personas Que te saquen De control Es el tipo De persona A la que le explicas Una vez las cosas Y vuelven a hacer Lo mismo Y vuelves a explicar Y vuelven a hacer Lo mismo Y digamos Que los últimos Días del mes Pues el horno No va a estar Para bollos Porque vas a estar Un poquito Impaciente Así que Vete mentalizando A que debes De ser Tolerante Y muy paciente Y por otro lado Tauro A la mayoría De los signos Les vengo diciendo Que ya estamos En la segunda Quincena De noviembre Este año 2021 21 senos Fue Mis angelitos Ya no hay nada Para hacer Más que tratar De cerrarlo bien Y comenzarlo Mejor el 2022 A manera de consejo Acuérdate De tirar Todo lo que Este roto Todo lo que No sirve En tu casa Agarra una caja Mete toda esa ropa Que tienes Más de año O dos años Que no te pones Si no te la has puesto En dos años Ya no te la vas a poner Esa ropa Que ya no te queda Que según tú Estás esperando Que te vuelva a quedar Y resulta Que es pantalón De la universidad Cuando pesabas No sé 50 kilos Y en la actualidad Pesa 100 Toda esa ropa Hay que sacarla ¿Para qué? Para que hagan lugar Para las cosas nuevas Que lleguen a su vida Encárgate De que no haya Nada debajo De tu cama Para que pueda Pues fluir La energía De una manera Agradable Traten de no estar En esas recámaras Desordenadas Hay que ordenar Nuestras habitaciones Vamos a revisar La cartera La bolsa de mano Vamos a tirar Los papelitos Las tarjetitas Todo ese montón De cosas Que vamos acumulando A lo largo del año Que no las necesitamos Hay que sacarlas En nuestras carteras Nada más deben de estar Nuestras tarjetas Nuestra identificación Algún amuletito Que traigamos Para el dinero Y el dinerito Lógicamente Pero fuera de eso Nada Mis ángeles Si tienen ropita rota Calcetines Que estén rotos Y que no puedan comprar En este momento Mis angelitos En lo que ven Un video En lo que escuchan Música Vamos a ponernos A coser Todo eso Para que no haya Agujeros En nuestra ropa Toda esa ropa Que tienen Que ya está Muy rota O muy gastada Va para afuera También Porque todo eso Lo único que me les trae Es una sensación De miseria Mis angelitos Y como queremos esperar Muy bien El 2022 Que pues de antemano Ya parece Que va a ser Un poquito difícil Pues vamos a aligerarnos La carga Vamos a tratar De hacer espacio En nuestros cajones En nuestro closet A tirar todo Lo que nos sirve Para que las cosas Nos funcionen mejor Pero bueno mis ángeles Hasta aquí me quedo Con ustedes Una disculpa Nuevamente Pero con el tema De la mano Mis ángeles Lo que escribo En 15 minutos Ahorita me estoy Tardando Una o dos horas Porque estoy Como gallinita Comiendo maíz Ahora sí Que escribo Con dos dedos Porque mis ángeles Ocupo las dos manitas Para escribir Y una no está funcionando Así que les agradezco Mucho la paciencia De verdad Teseo que tengan Muy buen noviembre Por lo menos Lo que queda Y no se me preocupen Que ya voy a empezar A trabajar Con lo de diciembre Para estar completitos Antes de que empiece El mes Pero bueno Mis ángeles Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya se las saben Regálenme su like Porque de verdad Me ayudan bastante Con ese like Si quieren ayudar A la abuela Amás Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas En redes sociales Y bueno Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Soy bien mal quedada Mis ángeles Yo sé Pero se van a divertir Créanme Aparte aquí Les regalo Los salones de orejas Y eso Mis ángeles Créanme Que es totalmente gratis Así que se me suscriben Pero bueno Mis ángeles Linda noche Porque ya aquí Ya es madrugada Ya son las 2 de la mañana Pero la abuela No quiere fallarles Bendiciones A cuidarse mucho A quererse mucho Y ya saben Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias Por su tiempo Gracias 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 Gracias